Este es un regulador y la cánula, la cánula, la cánula es totalmente equipado, estos balones tienen con su manómetro, su cánula y su vaso, entonces todo este kit está costando a la municipalidad 280 mil soles, se ha adquirido por contratación directa, la municipalidad ha hecho todo el procedimiento, abrió el acuerdo de consejo y de inmediato se está comprando, efectivamente son balones vacíos, nosotros vamos a empezar a recargar y vamos a poner a disposición de la población, de las familias o de los pacientes. Acercarse aquí a la plaza de armas, hay un consultorio móvil, ahí están los médicos, hay personal quienes están recibiendo los documentos, los documentos copian ahí el paciente y la receta médica donde el profesional médico recomienda el uso de oxígeno medicinal, copia o pueden traer vía virtual, nosotros lo imprimimos y la persona responsable que se va a hacer cargo del balón de oxígeno, de inmediato va a pasar para que lo recarguen, pasa para lo recarguen, después lo van a llevar a su casa, a su casa el balón personal ya está, ya está en alerta, el personal viene trabajando las 24 horas para poder cumplir, esperemos que las personas que lo necesitan acercarse aquí a la plaza de armas de Trujillo para poder iniciar su procedimiento de préstamo que es totalmente gratuito de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la necesidad, hay muchas personas que una semana usan hasta dos semanas máximo, están usando y después ya lo devuelven, nosotros ya lo recuperamos y brindamos a otro paciente. Recién estoy llegando, voy a ver cuántos están en cola, de qué lugares son, pero lo importante aquí estamos atendiendo a todos de la provincia, si son de la área, estamos atendiendo a todos de la provincia, no estamos distinguiendo efectivamente, inicialmente hemos estado abasteciendo a todos, pero lo bueno que en Piru ya funciona su planta de oxígeno, en otra provincia también, Chepén, Otusco que ya también está iniciando su producción, entonces yo creo que aquí es salvar vidas, salvar vidas, pero lo importante es que estamos atendiendo, ustedes son testigos del trabajo que venimos realizando las 24 horas y esperemos pues que esta pandemia pues no siga avanzando, aproximadamente hay 90 balones en espera, esperemos que en el transcurso de hoy y mañana culminemos con la atención y entraremos ya con los balones nuevos que han llegado. Esto todo lo entregamos al paciente, para que se instale y esta cándula pueda ser entregada al paciente y de inmediato puede ser usado. El trámite es sencillo, puede ser virtual o puede ser presencial, los pacientes pueden solicitar a través de un familiar más cercano, acercarse a la municipalidad en la plaza de armas, es fácil con la receta médica del médico quien recomienda oxígeno medicinal y su DNI se hace entrega del balón de oxígeno, va a ser recargado aquí en la planta y después llevado a través de la gerencia de seguridad ciudadana, el personal que tenemos lo va a trasladar a su domicilio. Es de acuerdo a la necesidad del paciente, hay pacientes que se recuperan dos o tres días, bienvenido sea porque podemos prestar a otra persona. Estamos trabajando, pero ahora vamos a, ahora vamos a, es necesario seguir mejorando, de acuerdo a la demanda que tenemos en estos instantes, la realidad, la realidad del incremento de contagios, personas que están hospitalizadas, personas que están en sus casas, nosotros vamos a ayudar con sus balones de oxígeno y también con su medicina. Ya estamos entregando, tenemos dos consultores móviles rodantes que vamos a entregar medicina gratuita. Efectivamente, ahora nos queda la adquisición de Cama Susi, estamos tocando puertas de los importadores, estamos tocando puertas de las tiendas comerciales donde pueden proveer de Cama Susi, la idea es que la municipalidad compre y después ceder a Minsa, al gobierno regional para que puedan ser utilizados los pacientes. La segunda ola del COVID-19 con la adquisición de Cama Susi, la segunda ola del COVID-19 con la adquisición de 200 gatones de oxígeno vendría a obtener el agua. La segunda ola del COVID-19 con la adquisición de Cama Susi. La segunda ola del COVID-19 con la adquisición de Cama Susi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!